Buenos días, llamas, 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 aquí está Jamesito una vez más, y bueno, llamas, les voy a comentar, bienvenidos al canal para los que son nuevos, para los que no, también bienvenidos al canal, bienvenidos todos al canal aquí, al canal de Jamesito, Jamesito grande, ancho, resplandeciente, ilimidente, divino, femenino, y bueno, como ustedes saben, este canal está hecho para mirar, observar, compartir, y dialogar sobre el comportamiento del masculino, por qué hace lo que hace, y por qué nosotros tenemos que también hacer nuestra parte para que ellos también hagan su proceso, bien, perfecto, sí, voy a comentar un poquito el proceso de unión, sí, también otro pedacito de, para la gente que recién está iniciando, en la conexión, la gente que está nueva, que estén hechos cura, y también un pedacito del proceso del masculino, sí, van a ser tres partecitas, voy a dividirlo en minutos de tres, tres y tres minutos, porque obviamente, como les explico, tengo diez minutos, ustedes saben que son diez minutos, que no más, bien, entonces primero, para la gente que recién está iniciando en la conexión, la gente que piensa en la unión cuando recién está iniciando, es importante que desde la no sanación no hay unión, sí, desde la no sanación no hay unión, es, ayer hablaba con una divina femenina, y decíamos, en una sesión ayer a las nueve de la noche, es imposible, si tú eres una llama gemela, tú sabes a nivel energético, a nivel espiritual, que es imposible tener unión sin sanación, no se puede, sin sanación no hay unión, o sea, si tú estás iniciando en el proceso y estás pensando ya en la unión, no lo hagas, enfócate mejor en tu sanación, y después pues la unión, que quieres la unión, sí, hay que definir, querer la unión, porque hay gente que no la va a querer, hay gente que dice, no, yo no quiero más unión, yo quiero seguir mi vida así, está bien, pero esto es para gente que quiere su unión con su divino, entonces, desde la no sanación no se puede entrar en rendición, desde la no sanación no se puede estar mucho tiempo con el gemelo, desde la no sanación no hay unión, no hay acercamiento, no hay nada, no hay desbloqueo, no hay nada, entonces es importantísimo que se enfoquen para las personas que están iniciando, que están, que no saben bien qué es la llama y que están en este proceso, todo esto, es importantísimo que se enfoquen en su sanación, bien, perfecto, vamos a hablar un poquito del proceso del masculino, el despertar del masculino y su aceptación y su noche oscura, bueno, en los masculinos, para mí, para mí, la noche oscura de ellos es un poco más, no es una noche oscura así como la del femenino, no es una noche oscura así, boom, rotunda, es como van despertando crisis a crisis, y hay unos masculinos sí que se llega a un punto donde entran en una crisis profunda, sí, debido a que terquean mucho, es como que terquean, 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 hasta que la divinidad dice, no, tenés que entrar en noche oscura, pero los masculinos que son más conscientes, que son más, por decirlo así, los masculinos que son más sabios, porque hay gente que es muy sabia, va despertando poquito a poquito, pasa una crisis, ustedes miran que uno pasa una crisis y su contraparte también pasa una crisis, los que están realmente supremamente conectados con la telepatía, su contraparte pasa una crisis, luego ustedes pasan otra y ellos pasan otra y van así de escala en escala, entonces ellos van despertando poquito a poquito porque debido a que ellos como no tienen la información de llamas, se les va a ser más difícil comprender y vivir crisis tras crisis, tras crisis, entonces la divina femenina a veces se lo dan todo de una vez porque entiende más a nivel espiritual, sí, todo esto, entonces ayer le comentaba a una divina femenina que a veces el masculino, o sea, ¿por qué el masculino a veces no le llega toda esta información? ¿sí? ¿y por qué no es correcto decirle a tu llama que es tu llama en ciertas ocasiones? porque imagínate, el masculino no acepta a veces la conexión, al principio no la acepta, ¿sí? no entiende esto, esto es muy loco para ellos, ¿sí? a veces ni nosotros que estamos en este camino entendemos, ¿sí? entonces, ahora ellos que no comprenden esto y ahora tú vas, están en rechazo, están en miedo, están en huida y tú vas y le dices que tú, o sea, que es su, que tú eres su llama y que tienes una conexión, o sea, es más problema para ellos, ¿sí? no es tanto porque te vayan a rechazar, porque no, sino que es mucho problema para ellos, entonces ya tienen la situación kármica, quizás se han ido a una pareja, quizás se han ido a toda esta situación y vienes tú y le dices que no, que tienes una conexión, o sea, es muy loco, entonces hay que dejarlo mejor con su situación, apartarse de su situación kármica, sea una familia, sea una pareja, sea la mamá, sea el que sea, y luego continuar, y el momento adecuado de decirle que es tu llama, se lo vas a decir, entonces es así como se tiene que llevar paso a paso, lugar a lugar, no podemos acelerar de 1 a 100, es 100, 10, 20, 25, 30, 35, bien, por ese ladito les quería comentar eso, y por último les quería comentar para las personas que ya están en proceso de unión, mucha gente que está en proceso de unión, ¿cómo es el proceso de unión? miren, les voy a comentar algo que no les había dicho, yo sé que en muchos canales y en muchas redes sociales promueven la unión, y la hacen ver muy bonita, y si es bonita la unión, cuando tu gemelo entra en rendición, cuando está dispuesto a la unión, es muy bonito, pero la unión más allá de tú, de ser bonito, aterra, si, aterra en el sentido que tú vas a la unión y tú no vas así como, uff, iluminado y sobre, y caminando y volando, no, que si tú ya vas en un estado de equilibrio, sí, que tú ya vas consciente, sí, pero tú a la unión, cuando te vas a enfrentar a la unión con tu divino masculino, o tu divina masculina, o tu contraparte, bien sea femenino o masculino, tú vas a enfrentar tus miedos, sí, o sea, eso es lo que vas a hacer, a enfrentar la realidad, ustedes me han escuchado decir, acepta tu realidad, aceptala ya, acepta tu realidad, o sea, tú vas a enfrentar tu realidad, entonces, ¿qué pasa? tú vas a poner a prueba la sanación que has realizado, ¿ok? vas a poner a prueba la sanación que has realizado, porque claro, la divina femenina pasa, la divina femenina pasa ese periodo de sanación, ¿ok? y sana, y sana, y sana, y sana, y sana, y al final, no sabe si es que ha hecho el trabajo bien o lo ha hecho mal, y la única forma, de saber si lo has hecho mal o lo has hecho bien, es enfrentar esa realidad, sí, enfrentarla, no hay, no hay otra manera ya más, o sea, no hay otra manera, si no es enfrentando, el miedo se enfrenta enfrentándolo, entonces, a veces la unión la pinta muy bonita, pero realmente que el trabajo en unión primero es más difícil, más complicado, porque ahora tenés un espejo perfecto, un espejo perfecto, una persona que te abre todas las heridas, y luego de tener ese espejo perfecto, ¿sí? ahora tienes, ¿cómo les explico? o sea, ahora tienes que convivir, es que se me hueve, estaba canalizando, y por estar mirando para allá, se me hueve, ahora tienes que convivir, con esa persona, ¿sí? entonces, todos los días, te estás espejando los miedos, y como los miedos no se van, y los apegos, simplemente la divina femenina, entra en un apego seguro, entonces, claro, es muy loco, pero, pero, pero tú vas a la unión, y más allá de ir, ay, voy a formar una relación, voy a, sí, que eso está ya, el romanticismo de la llama, no se le puede quitar, el que te dice que hay que quitarle el romanticismo a la llama, no, no, es una relación amorosa, no le podemos quitar el romanticismo, pero, más allá de todo eso, vamos a enfrentar, a enfrentar nuestros miedos, entonces, ya más esas tres cosas, les quería comentar, tres cosas importantísimas, para estos procesos, después de las energías del portal, y bueno, nada, para sesiones conmigo, aquí en la descripción del video, está mi Instagram, y está mi WhatsApp, contacten con Jamesito, si, vayan a mi, a mi interno, yo les ayudo a conseguir, unión interna, que es el estado adecuado, para la unión con su masculino, la unión en el astral, yo les ayudo a conseguir, y bueno, suscríbanse, al canal, denle me gusta al video, y compartan muchísimo, este contenido, porque yo sé que es valiosísimo, así que, los dejo por aquí, y vamos a seguir trabajando, porque tenemos fuerte trabajo, llamas, 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 ok,